Música Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y lo invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular y una nueva semana ya normal, lunes, primer día de trabajo ya formal después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ayer fue el último día, celebración de los tres Reyes Magos y vi un movimiento de reyes, yo estaba por el sur profundo, estaba dándole la vuelta a las cuatro provincias de allá del sur profundo y vi muchos niños jugando y muchos políticos dando juguete, muchas instituciones públicas o privadas, iglesia y personal que aspira a algún cargo público dando juguete, así es que fueron escasos los niños que no vi y a eso lo abordaba yo porque andábamos por ahí también haciendo esa labor, vamos a los titulares señores, vamos a recibir esta nueva semana bajo la protección divina y el orden divino por Tele Radio América, Canal 12 y 45 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo tenemos hoy señores que el fraude inmobiliario jacín de alejan inversiones y desacreditan al país háblese ahí con mucha gente a todos los niveles que está haciendo fraude inmobiliario y sobre todo a la diáspora lo están engañando mucho falsos inversionistas y falsos constructores el PRM inicia ayer su campaña hacia lo municipal cuánto detalle hay de esa actividad de esos dos recorridos del PRM y la reacción a la oposición ayer fue también el día de la justicia ¿verdad? del Poder Judicial usted sabe lo que dijo Jorge Molina que la mora es el principal obstáculo a vencer en lo que es el Poder Judicial vamos a hablar aquí también de las aerolíneas que vuelan a República Dominicana y que revisan a los Boeing vamos a hablar de política vamos a hablar de Haití en Haití señores dice un carajo a la vela ahí que los Estados Unidos lo acaban de soltar para exportarlo a su país para deportarlo ¿verdad? y allá dice él ahora revestido de de candidato político ¿verdad? que ellos pueden construir los canales que le den su gana pero allá en Haití y con agua haitiana pero ahí un juez haitiano usted sabe lo que hizo a dos expresidentes que dictó orden de prisión entre ellos está Martelía de todos estos temas y muchos más vamos a hablar pero antes Jacín Terrero así es señores buenas tardes bienvenidos a todos una vez más una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV vivimos el lunes lunes 8 enero 2024 cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América canal 12 y 45 a nivel del mundo muchas informaciones como siempre la coctelera está llena entre el pelotero el caso de la menor muy espinoso el caso de Pedernales que todavía aunque fue el jueves todavía las cosas están en la por allá andaba yo y quedan las réplicas de ese terremoto de inversión bueno y de como se dice de golpe de imagen así es 26 mil el que le habla a un pedernalero en contra de Luis Abinader él tiene que matar vi una encuesta de Pedernales recientemente me llegó una encuesta de Pedernales 85% apoya al presidente imagínese usted ahí lo que queda suelto es la dirigencia política de los demás partidos organizados después ahí el voto libre todo el voto libre anda a favor de Luis Abinader bueno entonces tenemos muchos temas el caso del pelotero Pedernales el ayer un día importante se celebró se conmemora el día del poder judicial y la verdad que Luis Henry Molina dio en la diana cuando habló de uno de los pasos a resolver de manera inmediata es la mora judicial y ahí voy a hablar de todos esos temas incluyendo hasta el caso del pelotero y el caso de el nuevo mantequilla inmobiliario llamó un abogado que es certera esa información el nuevo mantequilla inmobiliario oígase bien entonces ayer hablaba Luis Henry Molina de de cómo ha ido evolucionando la justicia es cierto hemos avanzado bastante en el sistema judicial dominicano todavía muchas cosas hay que resolver y creo que Luis Henry Molina está en lo cierto porque se recuerda dice Luis Henry Molina mencionó ayer que hay casos desde el 82 todavía y estamos en el 24 ustedes se imaginan entonces ese es uno de los puntos que hay que resolver aquí había un momento y aunque mucha gente le explique que digamos eso que muchas sentencias se redactaban en oficinas de abogados ya eso no es posible primero no son las mismas personas segundo la tecnología y el propio sistema como avanzado es imposible yo no digo que hayan casas a un lado de cualquier índole que pueda mover cualquier tentáculo a tomar una decisión de un juez pero la verdad que hemos avanzado bastante y esa parte del amor a judicial es algo que hay que resolver para que el debido proceso tenga tiempo de fallar y miren por ejemplo eso de las 48 horas ustedes antes lo detenían tenía su familia que correr a dar vuelta a buscar en destacamento en destacamento y se aparecía ah no yo estaba preso una redada ya no llegué a conocerle medio de coerción en 48 horas hay que llevar un procedimiento el tranque lo llano es lo mismo entonces hay cosas que hemos ido avanzando a lo mejor no a ritmo que querramos pero si ha avanzado bastante y miren por ejemplo cuando caemos el caso de 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 Manuel Rivera Ledesma que un abogado lo tipificó como el nuevo mantequilla inmobiliario y Juan Mateo leía el titular ahorita de lo que eso afecta al país en materia de seguridad jurídica usted se imagina una persona que esté en factoría que esté en el taxi ahí en los Estados Unidos en cualquier otro país ahorrando su pesito y venga una persona X mire yo me quiero hacer de un techo para cuando yo esté en Santo Domingo tener una tranquilidad y usted le manda mira yo vi este proyecto en las redes entré me dice que tengo esta facilidad y usted empezar a enviar dinero y le enseñan hasta una maqueta lo llevan a un terreno donde se va a hacer la construcción y ese terreno no es suyo ni tiene título ni tiene nada y cuando usted se da con esa verdad mire para quitarse la vida como se ganan los inmigrantes los dominicanos por ejemplo en su gran mayoría en esas en esas ciudades por ahí trabajando tomando frío y todas esas cosas entonces hay que tener un verdadero sistema que sea fuerte y mira mucha gente dice el caso de Ledesma que se venía batiendo mucho en los medios que nosotros llegamos a hablar aquí Juan me recuerdo desde que estábamos en el otro programa en el otro canal 18, 19 recuérdate hablamos de ese tema porque la gente llamaba a uno y a veces nos dice mira que tengo un primo que se metió en una constructora y ahora no aparece nada pero no es verdad que el ministerio público se iba por ejemplo a enmarcar en un proyecto o en un caso como el caso de operación nido de ah mira yo le deposité una remesa a fulano pero el ministerio público tendría que estar conteste de lo que está haciendo y miren que certero ha sido ese expediente es grandísimo ahí hay dos hijos y una esposa y hermana y hermana fíjense y el sistema como dice el ministerio público porque tenemos que partir de de que cada cada persona es inocente hasta que no hasta que se demuestre lo contrario el supuesto caso el supuesto mantequillo inmobiliario pues creó una red que eso ya anda por los 700 millones de pesos para que ustedes sepan gente que invirtió que mandó su dinerito y después mira fulano pásame por tal construcción mi hermano pero ahí no hay nada como que no hay nada pero yo tengo un recibo y me mandaron mira la maqueta aquí y entré a la red y míralo no supuestamente ese terreno ni siquiera de la compañía esa en los planos nunca está violaciones de diversas índoles índoles y este caso señores que nosotros los habíamos hablado antes bastante y miren como el ministerio público en un momento que ya la gente no pensaba en eso porque fue buscando pruebas para no cometer desliz o cosas que el caso se le pueda caer porque después de después de esta operación más de 40 personas han salido todavía porque parece que odieron poco mira yo me enteré que eso no es seguro y ahora más personas van 143 habían después van 177 y ahora 40 personas más están ya están querellándose contra este sistema que ha hecho una estafa y de que manera señores un hogar en cualquier parte del mundo es una tranquilidad y más cuando usted hace aporte cuando usted de aquí fajado dejando de hacer cualquier cosita para abonárselo al apartamento a la cuota lo que sea y entonces vemos como personas se dedican a hacer unos verdugos de cogerle dinero y usted fajado creyendo que va a tener un techo un hogar donde viviera y por eso es que tal como dice el periódico esto afecta porque usted puede estar seguro que esas personas en Estados Unidos en cualquier parte del mundo oye yo invertí en República Dominicana y fue un fracaso y que pasó hoy no me estafaron hoy no me quitaron lo que pude ahorrar y eso corre y eso el Estado verdad le hace daño al Estado porque imagínese usted un vecino o un socio que usted tenga los Estados Unidos para invertir en cualquier negocio para el turismo eso es un problema porque aquí están de moda ahora los apartamentos ¿cómo se llama? los apartamentos pequeños que los alquilan y los venden y los venden también en zonas exclusivas esa gente que generalmente hace eso que en su gran mayoría son extranjeros cuando ven titulares de esto para ti ahí para ti ahí entonces hay que tener seguridad jurídica y ojalá que este caso pueda diluirse de todas formas y que aquella persona según el ministerio público que ha cometido este horrendo hecho verdad un robo a lo público y entramado entre familia son cosas como que uno pregunta a veces como los padres meten sus hijos su hermana su esposa este es un caso que vamos a darle mucho seguimiento porque yo sé que muchas columnas van a caer Juan Mateo mire eso no es nuevo eso no es nuevo lo que ahora si está saliendo la luz pública porque no tenía o no tiene la protección del muro de contención que es el estado el poder ustedes nos recuerdan unos altos dirigentes del PLD que salieron involucrados que le quitaron el visado por tener ese tipo de compañía unas compañías inexistentes yo recuerdo tengo nombres latentes tengo nombres tengo nombres de altos dirigentes del PLD y que hoy también pasaron a la fuerza del pueblo tenemos una asociación de malhechores vendiéndole a dominicanos a la diáspora a esos trabajadores miren todos nosotros tenemos un familiar o un amigo cercano nosotros tenemos todos vínculos con alguien que vive en la gran urbe de Nueva York y la mayoría que hemos oído también vemos como los taxistas las camareras los chiriperos allá los dominicanos de buen vivir de trabajo como todos los sábados están juntando en unos sanes que ellos hacen para mandar mensualmente a contribuir con esa vivienda que ellos creen que están haciendo un activo tú sabes los proyectos inmobiliarios que hay en Punta Cana allá en el este ahora ahí en en agua ahí en Samaná que son de dominicanos que están pagándolo desde allá unos en mejores condiciones que otros los dueños de negocios los dueños de algunos talleres los dueños de supermercados pequeños los dueños de restaurantes pequeños los que manejan el chile el chileo diario el día a día están en esta modalidad que le han vendido que le han vendido que una forma de hacer su retiro hacia su país seguro yo tengo un amigo que tiene un restaurante que lleva cuatro y el diario ahí todos los sábados pan depositando ahora él ha sabido meterse con empresas serias ya le han entregado dos ya lo tiene ahí en Airbnb hay otro que se lo van a entregar ahora pero cuantos dominicanos hay ahí que se le ven que son de trabajo del subsuelo del trabajo allá en los Estados Unidos que para venir hasta protestar aquí tienen que comprarse un ticket perder también un ticket perder tiempo de trabajo entonces aquí son dos instituciones que tienen que darle seguridad a esos dominicanos tiene que dárselo el ministerio público primero aquí en la república dominicana y después la vice cancillería como el vice canciller de asuntos de exteriores que hay uno hay un vice ministerio de relaciones de exteriores que trabaja con la diápora los dominicanos ausentes no recuerdo el nombre ahora perfectamente pero si sé ahí estuvo Carlos este muchacho ahí es que está ahora el niño bonito de la vega uno un baby face como se llama ese que ha apellido cruz creo que no que ha apellido mota de la mota entonces ese que yo me lo encuentro a cada rato en restaurante aquí de abolengo debe de agarrar ahora y hacer un espíritu de cuerpo e ir a dar la cara a nivel de institucionalidad por esa gente porque él los representa el estado dominicano le paga para que los represente ustedes saben los dominicanos que hay ahí pasando trabajo en España en toda Europa que han querido invertir en su país a través de una inmobiliaria de esta para que estos aquí vivan como príncipe para que los hijos aquí anden malgastando recursos dilapidando recursos ajenos y que bueno que le identifican donde viven y que vaya y lo picoteen allá lo piqueten es que las dos cosas se parecen y las dos cosas son merecidas que lo piqueten que le toquen a las grandes a los grandes portones del lado y le digan mire usted vive al lado de un ladrón pero que le hagan eso mismo a la clase política también a los extorsionadores a los chantajistas a los que viven aquí haciendo diablura en este pueblo ustedes ven como explotó eso eso es así que yo tenemos esa agenda desde antes del 20 desde mucho antes del 20 diciendo que aquí había una red que se dedicaba a eso y así mismo tenemos una agenda diciendo que aquí hay una industria del chantaje de la extorsión que la operan políticos periodistas abogados lo hemos dicho y hay algunos que hacen las tres funciones como uno que me persigue a mí que lo hemos delatado que hace las tres funciones hace la del abogado que manda de que a pedir a través de la oficina de la ley de información pública ahí se está temblando el funcionario hace la de periodista porque tiene que un twitter y un programa que dice tal compañía en tal institución hicieron esto y esto y esto y esto y en la próxima hora daré el nombre y hace entonces la de el intermediario que lo llaman y va se sienta y le dan 200 mil dólares esa es la tarifa que yo hasta me la sé 200 mil dólares casi nada es la tarifa 200 mil dólares es la tarifa y usted va a ver que eso va a explotar en algún momento porque aquí todo desde que yo hablo de eso nada más hago salir de este programa para que todo el mundo me esté diciendo que eso es verdad y contándome casos nuevos y diciéndome quién está metido en eso menos el ministerio público yo algún día espero salir de aquí que el ministerio público me llame y me diga usted se puede desviar y ahí mismo yo con mucho gusto sin comerme desvío para allá y me siento con las dos doña Jenny y doña Miriam vamos arriba yo doy mi veredilla y póngame un polígrafo ahí para que no haya duda de lo que yo voy a decir para que no haya duda de lo que yo voy a decir póngame un polígrafo busque los mejores interrogadores aquí los que mayor coincidan con el perfil del delito hay un libro que se llama así hay un político que anda ahí que lo callaron ahora que si tú te lees si tú te lees ese libro el perfil del delito nada más óyeme te lo dibuja a él así mismo te lo dibuja a él el perfil del delito búsquenlo para que ustedes vean que van a ver esa persona retratada ahí ahí pim pum pim pum entonces nosotros estamos cansados de advertir las cosas que después es que hacen aquí pieza de escándalo eso lo dijimos que había una serie de empresarios entre comillas con proyectos de vivienda lujosos con atractivos que eran llamativos para la diáspora pagando 200 dólares semanal 300 de que para usted hacer el 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 inicial y de que después a través del banco de reserva o de otros bancos ellos tenían el financiamiento y de que a través de esa institución de del ministerio de interior de exteriores como que se llama él es él es Carlos de la Mota el vice ministro para las comunidades dominicanas en el exterior a través de esa de esa institución dice que entonces venía el financiamiento y nosotros viajando por aquí los dominicanos no que yo me compré un apartamentico allá pero a dónde tú fuiste tú viste eso ten cuidado que hay muchos que andan engañando andan estafando mire ese ese andaba ancho en la calle en las calles aquí ese señor y los hijos andaban aquí ancho ancho en los restaurantes como esto esto es televisión no es Carlos de la Mota no, 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 no yo estoy hablando del 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 supuesto dueño de la inmobiliaria de la inmobiliaria yo estoy hablando de ese y no es Carlos de la Mota amigo nuestro yo lo que estoy diciendo que tiene un caso ahí para que se siente a él darle espíritu de cuerpo de respuesta del estado porque hay dos responsables a servir de canal a servir de canal a que él 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 y todo el poder que le da el cargo asuma la postura de defender a toda esta gente junto al ministerio público entonces esa es la realidad que hay esa es la realidad y esto sirve también como botón de pánico para los demás porque no es el solo tú crees que el solo lo inventó y está en ella todos esos años en eso él y la familia no él lo aprendió de alguien y alguien lo aprendió de él y eso se ha extendido entonces ahora a ese señor hay que hacerle un allanamiento de todos los bienes y ponerlo en mora ¿verdad? todos los bienes porque ahí va a haber que devolver dinero mucho dinero y con los bienes que él compró con los bienes de los dominicanos que él engañó entonces a lo mejor a lo mejor de ahí sobre Jacín a lo mejor de ahí sobre a lo mejor de ahí sobre y volverlo a ello a su realidad a la realidad del delito que eso eran bienes fruto del delito y devolverlo a la realidad de que cometieron robo y que tienen que pagar por eso y que cuando salgan de ahí entonces salgan a trabajar decentemente como lo hacen esos dominicanos yo quiero que usted sepa cómo está la temperatura hoy en la ciudad de Nueva York ayer nevó hoy está la ciudad que no la cerraron de casualidad y ahí está el sudor dominicano pisoteando nieve y paliando nieve ¿para qué? para tener un activo querer tener un activo y que le hagan eso para que a la hora de la verdad que usted tiene un largo tiempo pagando y que ya viene y se aproxima la entrega usted venir a ver que el bien que usted con mucho sudor trabajo mucho frío calor usted encontrarse que no hay nada que ese solar ni de él era entonces eso es un abuso vamos a una pausa cuando retornemos vamos a hablar de los temas internacionales Donald Trump lanzó ayer su candidatura y la lanzó en alta vamos a hablar aquí también de Martelly que yo no sé cuál es el policía que lo va a apresar pero ya un juez ordenó su apresamiento vamos a ver si es verdad que ahí queda residuo de lo que es la institucionalidad y vamos a hablar también usted sabe de qué es así vamos a hablar también del tema que hay ahora con relación a Biden y el partido demócrata no se mueva de ahí que nosotros somos soberanía popular no se mueva no se mueva no se mueva entonces lo sigue que nos mueve vamos a hablar